Hola gente Drestan, estamos aquí para continuar con el Let's Play de Devil May Cry 3 El final, la misión 20 Todo lo que se había construido se derrumbó Aquí está Lady Y Arkham que cae Como si nada Como si nada ¿Por qué? ¿Cómo puedo...? Voy a ser un diablo. No hay nadie aquí me puede detener. Pero el poder que usaste no era tuyo. Por eso es que te detuvieron. Y esta es la venganza de Lady. Qué sorpresa. Aquí estaba, buscando a ti. Y, lo y lo que pasa, te viste a mí. Mary... No me llamas de nuevo. Mi madre era la única que podía decir mi nombre. Espera. Por favor. ¿Quieres me disparar? ¿Puedes disparar? Tu propio padre? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué he hecho malo? Incluso el padre heróico ha sacrificado a una mujer para que él pudiera ser una legenda. Quiero ser un diablo. Y sacrificé a un ser humano miserable por esa razón. Eso es todo. ¿Esto fue realmente tan malo? Estás muy loco. Por cierto, le bajó un poco el volumen porque estaba muy fuerte. Dime Mary. Mary... Mary murió hace mucho tiempo. Mi nombre es Lady. Adiós, padre. ¡No! No, no. Fue el eco. Fue que... Que disparó cuatro veces. No, no. Y por primera vez en todo el juego se quedan sin balas, eh. Ojito. No tenía el detalle. No tenía el caso de tu hombre. Sé. No tienes para divertirme. Adiós. Como si se convierte en un sueño. Hostáñate. Una señora seguida. Aquí pensé que no iba a morir. Creo que era la misión del primer enfrentamiento entre Virgil y Dante. Esta es la misión más épica que tiene el juego. ¿Debería personalizar algo? Me voy a poner Sword Master de vuelta después de tanto tiempo que yo lo puse para probar, no mal otro. Objetos, tengo orbes, pero... Tal vez los necesite, no lo sé. La agonía de las almas, misión 20. Comenzar misión. Vamos. La espada de su padre. La espada... No obstante. No obstante. No obstante. ¿Quién no quiere ser como su padre? Mi alma está diciendo que quiere detener a ti. Desafortunadamente, nuestras alma están en riesgo, hermano. Necesito más poder. Y nosotros deberíamos ser espacios. Espacios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pelear, carajo! Esta es la pelea más equilibrada que hay entre Dante y Becker. ¡Qué mierda! ¡Por mis ideales! Me ha tornado. Me ha tornado. Están dando cuenta de que... ...el Gravit Trigger baja mucho más lento ahora. Es un pequeño detalle para ser más épica la pelea. Me cago en el Dark Slayer. El estilo que tiene Virgen, tiene un nombre, es una Dark Slayer. O... Nunca supe bien el significado Slayer cuál es. Pero le permite teletransportarse hacia arriba, hacer ataques hacia abajo. Esquivar golpes, moverse... Todos estos movimientos rápidos de teletransportarse lo permiten su golpe. Y Dante y Virgen son idénticos. Eh... Ambos son rápidos y fuertes, casi igual. Virgen es más rápido porque tiene un arma que es más liviana. Dante es más fuerte porque tiene un arma que es más pesada. Eso también lo hace más lento. Y a veces es más débil, pero... Y en realidad... Me gustaría hacer un video explicando bien la relación. Porque mucha gente no llegó a entender la relación que existe entre Dante y Virgen. Y es una relación complicada, pero... Yo creo que basta con lo de... Con lo del principio del juego, con el opening del juego, con lo que dice. Para entender... Eh... Bien su relación. Y más de que Virgen, repito, no es un loco de poder maníaco. No es como te lo ponen... Me estoy distrayendo porque estoy hablando. No es como te lo ponen en el nuevo Devil May Cry que salió. Porque en el nuevo Devil May Cry te lo ponen como un loco de poder... Son ideologías muy distintas. Él es cierto, quiere romper el sello que puso nuestro padre... Entre el infierno y la tierra, pero... No es tan como te lo pone el nuevo Devil May Cry. Que por cierto... Si hay una persona que no jugó a estos Devil May Cry... No sé por qué está viendo este video... Pero... Que no jugó a los Devil May Cry originales... Y jugó al DMC... Y les gustó... Que jueguen a los originales porque... Si quieren saber la historia... Con el nuevo DMC... Se están equivocando y mucho. Me cago en... Quería concentrarme en pelear... En vez de estar hablando... Pero es como... Como un tema que me gusta tanto hablar... Porque como me gusta tanto la saga... Y me gusta tanto Virgen... Y me gusta tanto a Dante como personaje... Que no tienes... Que no tienes... Que no tienes que matar... Que no tienes que matar... Eh... ¡Fuck! Virgil, vení ¡Ay! ¡Me cago, eh! ¿Qué? ¡Ay! 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 Y! ¡Ay! Espiral. Un rifle de largo descasc�ambling y mucha tecnología y una recarga muy lenta. Como lo sé, lo vi en la Utah Wiki. Ahora voy a tener que volver a enfrentarme a Nevan para poder sacar el arma de la misión. Porque esa me va a dar este orden rojo Pero busqué en internet Una forma más fácil Porque después de varios intentos de intentar vencer a Virgil Y no lograrlo Me lo he hecho Yo se buscó una forma más fácil de vencerlo En internet Y... Bueno Como que necesitaba la esperanza Únicamente para dos voces se utiliza la esperanza Para V-Wolf Y para Virgil Obviamente esos dos Pero por qué para esos dos voy a tener que volver a avantarla a la puta de Nena Dejenme suerte la puta madre Decima saben que es lo peor de que creo que no sabría Ya bueno Bueno, según lo que viene una guía La recomendación de cómo Que armas utilizar es Agnes y Rudra Porque son muy rápidas V-Wolf Porque tiene un mucho daño Un mucho daño Ojo Ebony and Ivory Por llevarlas prácticamente Y espiral Esa es la recomendación que yo vi Que ese es el set Más De mayor facilidad Para vencer a nuestro hermano Jajaja Y... No sé qué hacer con los... Tengo bastante Tengo 20.000 No sé si comprarme la gema Púrpura Aunque creo que no Me beneficiaría Me convendría comprarme Estrellas vitales Sería lo más conveniente O una gema orada Eh... De todas formas La idea es hacerlo lo mejor posible También te recomendaban Comprar habilidades Gastar la mayoría de gemas En lo que era habilidades Pero yo creo que me voy a hacer un set algo raro Eh... Me voy a comprar primero Déjenme guardar En caso de que me equivoque Y quiera volver después Vamos a aprovechar De que esto es un emulador O puede conocer Ahora Listo Eh... Una gema orada Y una... Esta no sé Porque la verdad es casi que inútil En realidad la pequeña Pero bueno Y bueno Vamos a probar Voy a saltar todos los videos Obviamente Que ya no vieron La estrategia consiste En ponernos a... Luego... Me olvidé una cosa muy importante Listo Ahora estamos Con el estilo trickster Para poder evadir A nuestro hermano Y para cuando es la espiral dirán ustedes Para cuando es la espiral dirán ustedes Para cuando se transforme en demonio Para... Quentar que recupere vida Para cuando se transforme en demonio Esta es una pelea psicológica Ay... Ay... Casi... Vamos... Convertirte en demonio Puta... Yo sé que vos crees Yo sé que vos crees Bien... Si no recuperás vida De todas formas La pelea sigue siendo difícil O sea... O sea... Esta ventaja de que armas usar Y eso... No... No te ayuda mucho en realidad Pero supone que tiene que ser difícil La pelea... Si no nos hubiera decepcionado Al final a más de uno Ah... Ahora que estás rey Cuando lo sé el ataque te quedas rey Y de ahí puedo aprovechar para... Por... ¿Por qué no hizo el dash? ¡Venga! ¿Y por qué no tenía... La gema dorada? Ah... Bueno... Ve a seguir intentando Ya usé mi gema dorada Y estoy a punto de matarle Eh... Les voy a... Sintetizar en qué consiste La segunda fase de este boss En la segunda fase hace como En el segundo enfrentamiento Que hace como todo un orbe azul Y empieza a aparecer en el cielo Y cae Y nos golpea Nos golpea Nos golpea Nos golpea Y nosotros tenemos que evadirle Si le evadimos... Eh... Bien... Porque hace... Te quita una cantidad de vida cada golpe que te da Y estoy muy cerca de vencerla Así que capaz un combo más Nomás me falta ir Mierda Esta otra cosa que hace que empiezo a atacar Aleatoriamente Y me caga ¡Desearme suerte! Estoy a punto de vencer a Virgen ¡Ahorita! ¡No! ¡Fuck! 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 Otra vez a punto de vencer la Virgen No, no, no ¡No! ¡No! Paso esta secuencia y... ¿Por qué no me ve? ¡Morite! ¡Ya! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Qué te parece? Porque los amulets han sido separados. Vamos a terminar esto primero. Tengo que pararte. Incluso eso significa matarte. No hay nadie. Él pertenece a un hijo de Sparta. Dejadme y irme. Si no quieres entrar en el mundo demonio. Estoy quedando. Este lugar es el hogar de nuestro padre. Ahora que lo pienso nunca me fijé si en las versiones, o sea en los juegos que vienen después de este Dante tiene el corte. No me fijé. Saber hacer un juego y saber hacerlo bien. La puta madre. Jeje. Ah. Qué ordeo. Y aún estás aquí. Necesito la vuelta. No. 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 Seguimos bien ahora, pero seguro que van a volver pronto. Muy pronto. ¿Qué es lo que pasa? La hermana nunca llora. Lo veo. Esto es lo que si vieron el Let's Play del 1 no van a entender. ¿No lo piensas? Tal vez. Por lo tanto... Parece que... Estaremos ocupados por un tiempo. Dejame que venga. Estarías toda la vida así. De hecho te dejan, eh. Una de las presentaciones de crédito más originales que he vivido. Vamoooos. Maranse de puta. Eh, bueno. Si logramos matar a 100 demonios, cosa que voy a intentar, vamos a desbloquear una escena. Voy a hablar fuerte porque... Pone re fuerte la música al final. Eh... El... Logramos desbloquear una escena que... Que... Una escena del final extra. Nunca la desbloqueé porque nunca llegué a los 100 demonios, pero ahora que soy más grande, me voy a intentarlo. Voy a decir una cosa. Que estuve pensando mientras hice como los 7 intentos de pelea contra Virgil. No sé cómo me pasé esto cuando yo era más joven, más chico. No, no, no tengo ni puta idea de cómo hice para pasarme esto. Porque fácil no es, se lo aseguro, eh. Ah, y tengo el dash encima. Bueno. Puede ser cualquier cosa menos fácil esto. Eh... Eh... Pero... Me lo pasé cuando era chico y es uno de los juegos que más... Más me marcaron de la Play 2. Y... El mejor juego de toda la saga de Will My Cry. Lejos. Eh... La pelea entre Dante y Virgil. Eh... Todo. Es que el juego es un todo. No puedo decir más. Ahora tengo una curiosidad de si hubiera tenido que poder lanzar misiles. Me lo quitarían en este momento. Porque ya no lo tengo más yo. La mierda. Y bueno. También quería hablarles un poco. Esto... Yo estoy jugando. Para ver si se dan cuenta cuando hace... Cuando hago el Let's Play. Pongo ese E al costado de Devil May Cry. ¿Eso por qué razón es? Porque esta es la Special Edition. Eh... Me permite, entre otras cosas... Ni intentar bajar el volumen mientras mato al demonio. Miren que es difícil, eh. Ahí está. Está buena la música pero no me deja hablar, así que... Eh... Eh... Yo estoy jugando en el Devil May Cry Special Edition. ¿Qué significa esto? Que... Eh... Entre otras cosas puedo elegir entre las gemas amarillas y doradas. ¿Cuál es la diferencia? De que las amarillas te reviven desde un checkpoint, o sea... Prácticamente no tiene sentido. Y la dorada... Te revive... Desde el punto en donde moriste, que es la que estoy utilizando en el Let's Play. Así como puedo jugar la historia con Virgil. Y cuando digo historia con Virgil... Se me está acabando el tiempo, mierda. Eh... Historia con Virgil... Me refiero a en serio la historia con Virgil... Eh... Pero no... No es como el caso de Lucía, que era una historia semi diferente. Que era casi todo lo mismo pero con diferentes modelos. En este es literalmente lo mismo con diferentes modelos. Ojalá pueda llegar a los 100, mierda. El tema es que... No, mierda. Que no voy a llegar. No llegaré, no llegaré, debo apurarme. Eh... Es bastante difícil hablar mientras estás jugando de esta manera. El tema es que... Ya, sí, seguro llego. Quedó en 99, ¿se imaginan? Jodeme que la última es la muerte. Eso sí que es ser hijo de puta. El último es la muerte. ¡No! Yo puedo llegar. Puedo matarte muertes. Puedo matarte. Te maté 20 mil veces. Puedo matarte esta vez. En serio. No. No, nada. No. Nos, estamos cuidadosamente de todos los divinos restante y eso fue lo que es. Pero todavía tengo un trabajo que hacer que está bien hecho. Es para eliminar cada último demon. Tengo que asegurar que monstruos como mi padre nunca llegan luego de nuevo. Y él prometió me ayudar a encargar a los demonios malo, aunque él es solo un Part I. Y esto le da papel al Devil May Kray 1. Soy Dante, bitch. Hace mucho tiempo para elegir uno. ¿Quieres saber el nombre? Devil May Kray. Tocupo. Pueblo. Unido. Sería divertido invitarme a ser el Princesa de Darners, si mi padre lo hiciera, debería ser capaz de hacerlo también. Genial la campaña con Virgil, es que tiene dos o tres videos que te cuentan un poco la historia de Virgil, yo voy a terminar la campaña, voy a desbloquear los videos y los voy a reproducir para que ustedes los puedan ver después y así vean eso, vean eso que falta. Acá está mi estatus, mi puntuación final, únicamente hice dos misiones, pero bueno, tampoco es que me interese mucho hacer las misiones, enhorabuena, no hay cosa que más odie que el que no me tomen en serio. La modalidad difícil se puede seleccionar ahora, se ha añadido un nuevo traje, se ha añadido una película a la galería, se han añadido ilustraciones en la galería. ¿Quieres guardar los datos del juego? Obviamente que sí. Y con esto concluye el Let's Play de Devil May Cry. Tenemos los trajes de los anteriores de antes, no sé cuál es el nuevo que se desbloqueó, tenemos el modo difícil, y en la galería tenemos ilustraciones como... Tenemos el trailer de la E3, el Craze y Gameplay, imágenes de fin de juego, Devil May Cry, sin más, la de Virgil con todos los demonios del fondo, y todas estas que no las desbloqueamos porque tenemos que pasar el juego 15 veces. Y los bocetos de los personajes. Con esto nos despedimos gente, espero que les haya gustado, y nos veremos en el Let's Play de Devil May Cry 4, no sin antes ver las cutscenes que nos traen esta especial edición, ya que es contenido y se lo voy a traer también al canal. Nada más por hoy gente, soy JCC y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.